Estamos en la Puerta de la Rural por entrar a Arteva 2017. Esta vez me traigo una propuesta distinta que no se pueden perder. Acompáñame. Arte, arte, arte. Ya estamos adentro. Ahora vamos a montar nuestra propia obra de arte con todas estas cosas que trajimos y vamos a preguntarle a toda esta gente qué le parece. Arte, arte, arte. Nos vamos a hacer un poco los boludos para armar la obra de arte. Ahí está nuestro productor estrella, Juan Ipano, que es el encargado de distraer a los guardias mientras nuestro segundo productor estrella, Waldemar, va a montar esta obra de arte. Parte 1 de la misión cumplida, la obra de arte fue montada. Ahora vamos a ver qué nos dice la gente. ¿Cómo le está pasando? ¿Cómo viene la mano acá del arte? ¿Está buena la exposición? Regular. Soy artista plástica, dibujada antidenote. Me acompaña a una de mis obras preferidas, de las que más me llama la atención, a ver qué le transmite. Arte, arte, arte. Se llama Cuatro Caras Bonitas y el autor es Diego Zucalesca. ¿A vos qué te genera? Me parece muy divertida. Me transmite un cumpleaños infantil. Como que tiene mucho humor, unos globos adentro de un balde. Yo entiendo que hay mal gusto. Las cosas de mal gusto. La pelotita acá, ¿qué te parece, por ejemplo, el de Tato? Un tarado. Y es parte compositiva de la obra, no sé. ¿Te transmite algo? ¿Te emociona? No, francamente no. La base blanca con lunares rojos. El balde verde le quita calidad. Me parece divertido. No sé, yo lo hubiera presentado de otra manera, con otra base. Se aproxima casi a un dibujo. Me desconcierta. Tiene un aspecto como de naturaleza. ¿Pagarías por esta obra? No. No. Para nada, ni un peso. No. Sí, ¿por qué no? En el contexto de todo lo que está pasando acá, me parece que va bien. La verdad que no es de mis preferidas. Yo le cambiaría la base, le pondría otra base. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Muy amable, de verdad. Arte, arte, arte.